VENEZOLANA DE TELEVISIÓN 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 porque de verdad, bueno, yo le agradezco a las autoridades porque de verdad, bueno, yo le pido, le hago un llamado a los estudiantes, bueno, ellos se han mantenido en calma, todo el mundo lo ha visto, han tomado unas calles, pero pacíficamente, bueno, ya los muchachos están muy calmados, gracias a Dios, y les pido en nombre de mi familia y de mi madre, y bueno, ellos ya han hablado con ella, ella ha hablado con ellos, y lo único que pide es tranquilidad. Y no quiero que ninguna otra madre le pido mucha paz, que no vaya a pasar otra cosa como le pasó a mi hijo con otro estudiante, no quiero que de otra madre vaya a pasar por lo que yo estoy pasando, por este dolor tan grande, es un dolor. Llamando a la paz, a la tranquilidad. Sí, le hago un llamado a la paz y a la tranquilidad. Llamando a la paz, a la tranquilidad. Sí, le hago un llamado a la paz y a la tranquilidad. Llamando a la paz, a la tranquilidad. Sí, le hago un llamado a la paz y a la tranquilidad. Llamando a la paz. Sí, le hago un llamado a la paz y a la tranquilidad. Sí, le hago un llamado a la paz y a la tranquilidad de los estudiantes. Ellos me han escuchado, ellos han manifestado pacíficamente y me lo han prometido. ¿Qué va a haber? Si han quemado cauchos. Así que estamos haciendo una advertencia. Señora mamá, señor papá de los bachilleres que están en las universidades, no estamos hablando ninguna broma. Tenemos conocimiento de un plan de infiltración de paramilitares colombianos en la marcha. Luego mañana no se diga que fue el gobierno. Bueno, así como lo están oyendo, luego no digan que fue el gobierno. Detrás de esas aparentes marchas tipo OTPOR, todas de manera no violenta, hay realmente un plan violento y ya sabemos en dónde se reunieron, sabemos qué es lo que están haciendo y no más. Estamos esperando a que la oposición, por favor, la oposición loca, la que está siendo dirigida por el Departamento de Estado norteamericano, la que está detrás de Orbex, la que está detrás de Ruedalo.org, que son las mafias anticastristas de Miami, son las que están penetrando los grupos estudiantiles para hacer lo que tienen propuesto, que es matar a una persona y crear una especie de caos virtual. ¿Ok? Últimamente, yo sé que hubieron infiltrados, porque cuando yo estaba en el hospital, que mi hijo estaba en coma, creo que les habían quitado un bus a los estudiantes, un bus de la ULA, porque ahí iba una gente que no era estudiante, yo sé que no era estudiante, porque yo tengo muchos años y medio. Y cuando yo me salí del carro donde me encontraba, esperando la mala noticia de mi hijo, porque él estaba en coma, salí corriendo porque querían como ahí, no sé, era gente que no, yo sé cómo eran estudiantes. No, yo sé, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!